Mi vida volvió a la normalidad desde que por primera vez te vi Tus fotos me obligaron a quererte Esa boquita que tienes no se ve en ninguna parte A moverte sonreír He estado a punto de querer llorar por no poder tener cerca de mí Tus ojos que me dan calma al mirarte Ni la más fina obra de arte compite con tu belleza Mil gracias por existir Quince besos te daré cada minuto